Traigo noticias para ti Quiero que te quedes Ya me canse y no puedo mas Y la verdad ya ni te aguanto Estoy cansado de pelear y de vivir todos los dias como el perro y como el gato Que caso tiene continuar Este romance ha terminado Mejor le das tu por tu lado Yo le voy por donde vine y terminemos con el teatro Y terminemos con el teatro Porque la vida es así A veces color de rosa y también peligrosa Si alguien te enamora Que no valga la pena Porque a mi me ha pasado por mal de una docena Si el dicho fuera verdad Sería mas fuerte que Hércules Lo que no te mata De quien te hace mas fuerte Mejor solo seguiré Pa que amarrarme con una Habiendo tantas mujeres Ya me ha pasado por mal de una docena Ya me canse y no puedo mas Y la verdad ya ni te aguanto Estoy cansado de pelear y de vivir todos los dias como el perro y como el gato Que caso tiene continuar Que caso tiene continuar Si este romance ha terminado Mejor le das tu por tu lado Yo le voy por donde vine y terminemos con el teatro Y terminemos con el teatro Porque la vida es así A veces color de rosa y también peligrosa Si alguien te enamora Que no valga la pena Porque a mi me ha pasado por mal de una docena Si el dicho fuera verdad Sería mas fuerte que Hércules Lo que no te mata De quien te hace mas fuerte Mejor solo seguiré Pa que amarrarme con una Habiendo tantas mujeres Pa que amarrarme con una Habiendo tantas mujeres Pa que amarrarme con una La gloria de la gente La gloria de la gente La gloria de la gente Entonces vamos le